El movimiento empezó hoy, entre hoy y ayer, el movimiento un poco grande y cuando antes, dos semanas antes empezaba el movimiento grande. Así que sí o sí, yo creo que la gente esperó mucho. Vinimos comprando el uniforme primero, después los útiles, y bueno, la mochila, la cartuchera, todo eso, vamos por partes cuando se va teniendo un poquito. Gasté lo necesario, o sea, lo necesario, un monto de alrededor de 4.000 pesos para un estudiante. De a poco, de a poco sí, cada mes un poco. ¿Cómo se organizó? ¿Cuánto gastó? En total, hasta ahora gasté el valor de 1.200, pero compré en enero, compré las hojas, pero sí, después, cada mes fui comprando un poquito. ¿Es de buscar precios? Sí, buscar precios. ¿Lo has ocurrido en muchos lugares? Sí, muchos. Fuimos a poquito, en una semana más o menos, un millón, sí, tengo dos, así que fuimos a poco y ya completamos. Y economía, reducir 50.000 gastos, pero re bien todo, por suerte. Yo soy sola, así que con ellas dos, pero re bien. Sí, sí, detalles nomás, pero re bien dentro de todo. ¿Están ansiosas las chicas? Ellos están felices ya, si quieren empezar ya. Estuvimos averiguando por todos lados y todo, alguna diferencia en precio nomás, pero logramos comprar las cosas que teníamos que comprar. ¿Cuestión de caminar? Sí, cuestión de caminar. ¿Ahora qué te está faltando? El guardapolvo y la mochila todavía. Esto ya está para armar la mochila. Ya está para armar la mochila ya. Cartuchera, colores, cuadernos, cinta y un cosita este que no sé cómo se llama. Eh, goma, útiles y todo. Ajá. ¿Guardapolvo? Sí, mi hermana me está comprando. Te mando besos, Maya y Blanquita. El lunes nos vemos. Chao.